Bien, ya lo vieron, estamos en nuestro consultorio psicológico con un tema bastante importante que suele ocurrir además en muchas relaciones que están por terminar y la pareja en este caso termina gestando. Muchas relaciones, incluso muchas parejas piensan que el tema del embarazo puede unirlos más y solucionar la crisis de pareja. Vamos a hablar de esto a raíz de lo que ha revelado también Samahara Lobatón que ella ha contado que recién cuando está saliendo gestando es que se ha dado cuenta que ahí no era, es lo que pone en su historia de Instagram hablando de su pareja, como todos lo llaman, el Brian. Tienen allí la publicación que ella realizó, miren, de Samara Lobatón y ella señala en esta publicación, tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era y este corazón con la herida que coloca como ícono y claro, ellos se han separado. Él también ha brindado una serie de declaraciones respecto a la gestación de Samahara Lobatón. Vamos a escuchar a continuación qué les parece lo que dijo porque estábamos ya con Manuel Sarabia, lo presentamos de inmediato también para que comente con nosotros cómo se ha venido registrando esta relación. ¿Qué dice Brian? Reconozco y creo que no debíamos agrandar la familia, pero igual, el bebé fue planeado, nos agarró de sorpresa, el primero no fue planeado, pero el segundo sí, es lo que dice, no fue planeado, pero reconoce que no debieron agrandar la relación. No entendemos ese razonamiento, Manuel, explícanoslo tú, por favor. Claro, lo que pasa, bueno, buenos días Cecilia. Lo que pasa es que ha habido una pérdida, ¿no? Ajá, sí, ellos revelaron eso. En el segundo embarazo y probablemente esta pérdida hace que se abra el duelo y cuando eso sucede en una pareja, como que en muchos casos inmediatamente buscan nuevamente otro bebé, ¿no? Como una forma consciente, inconsciente de cubrir ese vacío, ese dolor que genera la pérdida y más aún cuando el hijo ha sido planificado. Claro, es lo que da a entender en esta declaración que da, es que sí, en el segundo caso sí fue planificado, pero sin embargo terminan separándose, ¿no? Y Samahara dice, tuve que quedar gestando para darme cuenta que ahí no era, que no era el hombre para él. Claro, lo que pasa es que una relación como la de ellos que viene con altos y bajas, que se ven discusiones, muchas de estas públicas, a veces inconscientemente se busca querer solucionar las cosas con un bebé, ¿no? Como que por ahí hay a veces el consejo de las abuelas, ¿no? Tengo un hijo y vas a ver cómo se van a dedicar a criar el bebé y como que todo va a cambiar. Y como que quieren convertir pues al bebito en la unión de la pareja y la solución de todos los problemas y lamentablemente eso no pasa, eso es un mito, más que una realidad, eso es un mito porque un bebé también es un estresor, así como nos da alegría, también genera una serie de demandas y de repente pueden estar unidos por un tiempo en el rol de padres, pero si ya ha habido problemas previos como pareja, no es la solución de los problemas. Claro, y suceden muchas parejas que cuando están en esta época de crisis, ¿no? Salen gestando. En estos casos, si los problemas continúan, ¿qué es lo que recomiendas tú? No, de hecho que si no funciona la relación hay que hacer un tiempo fuera, hay que separarse porque, ¿qué es lo que pasa? Que la llegada de un bebé va a revolucionar toda la dinámica de la pareja. Todo el foco de atención va a estar en el bebé, pero eso va a generar pues de que haya menos intimidad, menos tiempo para la pareja. Además, las pautas de crianza a veces no coinciden en la misma visión. Vamos a hacerlo como me criaron a mí, no como me criaron a mí, mi mamá hacía esto, la mía hacía el otro. Entonces, ahí comienzan los conflictos. Por otro lado, el estrés que implica, además, el tener un bebé, ¿no? Claro, es tremenda responsabilidad. Y mucha demanda, ¿no? Es una persona que hay que estar todo el tiempo pendientes, los problemas para dormir y las discusiones que se generan. Por no dormir bien también. Claro, claro que sí. Y entonces la respuesta es no, no te soluciona la crisis. No solamente no soluciona, sino eventualmente, si bien van a estar unidos con el compromiso, la responsabilidad, la obligación parental, pero eso no es la solución de los problemas de pareja. Si ya venía un problema de pareja, el tener un hijo no va a solucionar el problema de pareja. Puede ser de que estén efectivamente, y se espera además, estén unidos como padres, pero no necesariamente como pareja. Y en estos casos, cuando ya se separan, porque evidentemente la relación no da para más y sería muy tóxica con la gestación encima, ¿qué consejo les das a las mujeres que están ya alejadas de esta persona en plena gestación? Yo creo que... Que afrontan esta separación. Claro, no hay que utilizar a los niños como un trofeo de guerra, ¿no? O sea, que si estás mal conmigo, no ves a tu hijo. Yo creo que tienen que ellos llegar a un punto de conciliación, de establecer acuerdos para poder ver cómo van a criar, a cuidar y a cumplir con la obligación como padres que tienen, en este caso, con su hijo o con su hija, ¿no? Tienen que aprender, digamos, a coordinar, ir en la misma dirección, porque el problema es cuando de repente en las pautas de crianzas hay como ideas que no son coherentes, ¿no? Que no apuntan hacia lo mismo. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa y al final el niño y la niña son los que terminan perjudicados, ¿no? Y solo para concluir el tema, ¿este pensamiento en quién más lo has visto? De que sí, teniendo un hijo vamos a poder solucionar la crisis de pareja. Mira, esto se da de manera inconsciente y también lamentablemente es el consejo de un paradigma antiguo, de un paradigma que ya no está vigente, porque si bien uno no puede renunciar a su rol parental, eso no garantiza de que la relación de pareja se va a arreglar, ¿no? Al contrario, pueden estar unidos en una relación de amor-odio y en muchos casos terminan hasta arrepintiéndose porque va a ser un rol que los va a unir de por vida, sin lugar a dudas que es el rol parental, pero no como pareja, ¿no? Perfecto, Manuel, ¿dónde te encontramos? En el Instituto Gestal de Lima, donde vemos, por supuesto, terapias de pareja, talleres y todas estas cosas. Perfecto, gracias Manuel, como siempre, por estar con nosotros, ya lo saben, no hay que pensar que tener un bebé o salir embarazadas puede solucionar una crisis de pareja. Gracias. Gracias.